Buenas tardes y bienvenidos un año más a la Semana Cultural de la Peña Taurina en Natural. Volvemos al Teatro Carmen Tour, que es una auténtica maravilla. Y qué mejor lugar que este escenario donde confluyen tantas artes como el teatro, la música o el cine para hablar de otro arte, que es el mundo del toro, y de la tauromaquia. Hoy el toro va a ser el único protagonista de esta charla, de este coloquio. Vamos a hablar del toro en la calle, del toro en la plaza y, cómo no, del toro en el campo. Y para ello contamos con los primeros invitados de esta Semana de la Peña Cultural Taurina en Natural. Dos ganaderos a quien damos la bienvenida y agradecemos que estén esta tarde aquí con nosotros para hablar de toros. Esperanza Domínguez, la heredera de ese emblemático hierro que es el de hermanos Domínguez Camacho. Y además, propietaria y ganadera también de otra ganadería, otra divisa, que es la de Castillo de Azuel, cuyo representante es Ángel Luis Carmona, su yerno. Así que gracias a los dos por estar esta tarde con nosotros. Yo creo que la mejor manera de recibirlos es con una fuerte ovación. Ángel, respetamos la antigüedad. Ya sabes que en el mundo del toro es un grado. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ganadera 100% por los cuatro costados. Bueno, desde bien jovencita, la verdad es que sí. El toro en casa llegó en los años 70 y gracias a Dios se nos ha permitido seguir en contacto con él. ¿Tu padre, tu tío? Mi padre y mi tío empezaron una aventura al principio con un hierro de la asociación. De aquello se le cogió el gusanillo, luego ya se abandonó el hierro de la asociación y ya ingresaron en la unión con un encaste de Murubes, comprando el hierro de doña Pilar Erraiz, que en aquel momento era propiedad de don José Murubes y se lidiaba como la cobatilla. Le compraron el hierro a Pepe Murubes. A Pepe Murubes, sí. El de Urquijo. El de doña Pilar Erraiz, exactamente, el de Urquijo, la viuda de Urquijo. Y además adquiere también parte de la ganadería, ese encaste Murubes con el que empiezan, digamos, algo ya más serio. Entra un lote de vacas con dos sementales y a partir de ahí empieza nuestra aventura ganadera. Lo que pasa es que con el devenir de los tiempos, pues se cambió el encaste. Cambiamos el encaste a Marqués de Domé, manteniendo el mismo hierro. Y eso fue sobre los años 90, 90 y algo. Lo de Domé entra en dos oleadas. Primero entraron un lote de vacas con sementales y luego en años sucesivos se compraron camadas de eralas a intentar. Y desde entonces hasta nuestros días es lo que ellos tuvieron. Cambiasteis el encaste Murubes porque parece ser que os encasillaban demasiado en el toreo a caballo. Y eso como que a tu padre y a tu tío no les gustaba tanto, ¿no? Sí, sí. A ellos les gustaba más el toreo a pie, vamos. Yo con quien hablaba mucho de toro era con mi padre. Mi padre era un cosío con piernas, le decía yo. Tiene una memoria prodigiosa, se acordaba de todo y a él le encantaba el toreo a pie, la verdad. Entonces, también en aquellos tiempos el toro era muy grande, el toro de Murubes se nos hizo un toro muy grande. Se puso difícil lidiar aquella ganadería allá y entonces ellos tomaron la decisión de cambiar a lo de Domé. Se van a por el marqués de Domé. Marqués de Domé, comprando en Martelilla. En Martelilla. Y eso ya les permite lo que ellos querían, que era lidiar en plazas de toros, ¿no? Exactamente. Eliminaron todo lo de Murubes, no quedó nada de Murubes y empezaron una nueva aventura ganadera. Bueno, una nueva aventura ganadera que ahora tiene un punto y aparte, esperanza, porque hace poquito tiempo que se fue tu padre. Y mi tío. Y tu tío, menos de 24 horas los dos prácticamente. Y murió a las 6 de la tarde, mi padre a las 12 de la mañana del día siguiente. Sí. Fue un masazo para la familia, claro. Claro. Y evidentemente, pues, hay el hierro o la ganadería de hermanos Domínguez Camacho, de tu padre y de tu tío. Se divide en dos partes. La ganadería, en eso, tomamos la decisión, bueno, el proceso ha sido más largo, pero en ese momento tomamos la decisión de dividir la ganadería. Y cada uno hacerse cargo de su lote de vaca, de su lote de toro, de su lote de lo que le tocase. Yo en Cumbres no tenía instalaciones para tenerlas, pero como contaba con el apoyo de mi marido, de la familia de mi marido, donde teníamos ya la ganadería de Castillo de Azuel con todas las instalaciones. Y además contaba con la inestimable ayuda de Ángel Luis. Y hoy, pues, tomamos la decisión de mi parte y la de mis hermanas, llevárnosla a Córdoba. Y entonces, desde Córdoba la estamos gestionando. No te lo pensaste, ¿no? Has dicho esto, es de mi padre, es un legado. A ver, yo, mi padre tenía un amor infinito por el mundo del toro. Mi padre era un trabajador incansable. Mi padre, yo creo que se levantaba trabajando, se acostaba trabajando y su único momento de distracción y de placer era el toro. Era el toro, leer de toro, ver toro y al campo a ver toro, corridas de toro. Pero yo era tan apasionado que, la verdad, yo no era capaz de decir, tu parte la manda a matadero. La verdad, no era capaz de decirlo. Menos contando con la ayuda, ya te digo, que sola imposible, no podía, porque la parte de finca de mi padre no tenía instalaciones ganaderas. O sea, que yo sola esa decisión no la hubiera tomado nunca. Pero contaba con el apoyo de mi marido, de Ángel, sé que a mi hija le encanta, que va a ser una aventura dura, pero que va a tener una continuación. Entonces, por eso fue de echarme para adelante. Veo que tu padre era una persona que admirabas muchísimo. Yo a mi padre lo quería mucho. Yo a mi padre lo quería mucho. Mi padre era una bellísima persona. Era una bellísima persona. ¿Y como ganadero, Esperanza? ¿Él te inculcó un poco su paso? Mi padre como ganadero era una persona muy apasionada. A él le gustaba lo que le gustaba y lo decía donde tuviera que decirlo. ¿Sabes? Muchas veces, en eso algunas veces chocábamos porque a él le gustaba el toro con empuje. Y yo le decía, joder, papá, mira que esto se nos va a poner duro, que los toreros, que el toro tiene que empujar. Pero bueno, luego también hizo cosas que demostraban que le preocupaba que el toro tuviera un exceso de casta. No es un exceso de casta, sino de picante, que a veces la ganadería se puso picante, pero él tomó decisiones que yo creo que fueron muy acertadas en su época. Hablas del trabajo de tu padre, de que era una persona incansable, trabajador, cuando muchas veces quizá algún aficionado puede tener la idea inequívoca de que un ganadero es una persona que, bueno, algo así como un señorito. Y que, sin embargo, el campo da un trabajo que está detrás, en la sombra, y que es muy difícil de ver. El trabajo del campo es muy duro. El trabajo del campo o te gusta vivir de esa forma que se tiene que vivir el campo o no hay quien lo aguante. De señoritos en el campo quedan ya muy pocos. En el campo hay que trabajarlo. El campo hay que trabajarlo y el toro hay que trabajarlo. Ya sabemos que los precios y los costes de hoy en día no permiten mucho lujo en el campo. Además, bueno, no es… Lo que sí que es verdad es que mi padre siempre contó con el apoyo de su empresa. Mi padre era jamonero, pero su relaj, su expansión era el toro. Entonces, es verdad que él, entre comillas, lo tuvo fácil porque tenía el apoyo de su empresa. Él no vivía del campo. Muchas ganaderías, otros animales son los que dan de comer al toro, ¿no? Exactamente. Es que es un poco lo que va a pasar a partir de ahora, que va a ser el cerdo ibérico el que nos ayude a mantener la ganadería de Lidia. Pero bueno… En Castillo de Azuel, en Córdoba, también es el cerdo el que… El cerdo ibérico. El que ayuda, ¿no? ¿Cuáles son mejores jamones? ¿Los de Huelvo o los de Córdoba? Son los dos buenísimos. Bueno, llega un momento en el que se parte la ganadería en dos. ¿Y cuál es ese momento en el que vienen la mitad de vacas, la mitad de toros, la mitad de herales a Córdoba, a tu ganadería? En Córdoba entró el ganado en noviembre del 22. Justo ahora hace un año, en noviembre del 22. Sí. En noviembre del 22 terminaron de entrar los últimos animales de Domínguez Camacho en Castillo de Azuel. ¿Cómo es ese momento en el que empiezan a llegar esos primeros animales? Pues imagínate, una finca con unas dimensiones y dimensionada para un tipo de explotación que venga de golpe todo lo que vino al principio mal. Al principio lo hemos pasado duro. Al ganado de cumbres le ha costado muchísimo adaptarse al manejo de Córdoba. No tiene nada que ver el sistema de gestión ganadera que nosotros desarrollamos en Córdoba. No tiene nada que ver con lo que se hacía en cumbres. Hemos pasado un invierno muy duro. El invierno fue durísimo. Luego, verdad que en verano las cosas han mejorado muchísimo. El sector nos ha ayudado muchísimo. Y luego las cosas han ido suavizantos. Pero el periodo de adaptación fue duro. Bueno, pues si no teníais suficiente con Castillo de Azuel ahora lo de Domínguez Camacho. Que además creo que lo vais a errar con tu nombre, Esperanza. Sí. Yo cuando… Vamos, de todo he sabido que el hierro de Domínguez Camacho se lo han quedado a mis primos. Yo tuve que comprar otro hierro. En la unión me han ayudado muchísimo. Pero yo de alguna manera no quería que mi madre se la olvidara en todo este proceso. Yo soy hija de mi madre y de mi padre. Entonces, por eso he decidido lidiar a mi nombre. Que esté el apellido de Domínguez en homenaje a mi padre y el apellido de Castaño en homenaje a mi madre. Esperanza Domínguez Castaño. Exactamente. ¿Qué hierro adquiriste para poder lidiar, Esperanza? El de Juan José González. El de Juan José González. Que además es una A. O sea, que lo… Esa historia va a partir de una. Que además es una A. Esa historia… Me interrumpo, Jorge, con vuestro permiso. Por favor. Buenas noches y agradeceros todo, ¿no? La atención, el que estéis aquí con nosotros y la oportunidad de darnos a conocer y de expresarnos, ¿no? Ahí interrumpo porque sé que al final Esperanza, que es una persona muy de sentimiento, es una persona buena y de sentimiento, se emociona con el tema, ¿no? Pero te cuento porque creo que es una anécdota simpática. Cuando se termina la separación entre los herederos de Domínguez Camacho, cuando se termina la separación física, el siguiente paso, digamos, era qué iba a pasar con los derechos, o sea, con el hierro y con los derechos, ¿no? Se hace una subasta sobre cerrado en la cual, como ha comentado Esperanza, es ganadora María del Mar, hija de Paco, hermana de David, ¿no? Es la adjudicataria del hierro. Y a nosotros la unión nos da la posibilidad de entrar en una subasta de hierros que estaban dormidos, ¿vale? En esa subasta, pues, bueno, nosotros un poco desconocíamos el procedimiento y en precaución metimos varias ofertas. Nos llaman, cuando ya termina el periodo de adjudicación, nos llaman, oye, enhorabuena, en principio habíamos sido adjudicatarios del hierro de los recitales, que también estaba desactivado, ¿no? Fenomenal, nos explican el proceso y cuando termina le pregunto, digo, oye, por curiosidad, ¿el hierro de Juan José González a quién se lo ha quedado? No, no, ha quedado desierto, digo, no, imposible. Sí, sí, no hay ningún aplicativo, no, seguro. Y estaban, además, con el notario delante, con todo, vuelven a abrir nuestros sobres y se habían quedado los dos folios pegados, los dos folios de las dos ofertas y los abren. Pues tenéis los dos, ¿qué queréis hacer? Deja un momento que lo consulten. Empezamos un poco a consultarlos entre nosotros. Pedro, que es una persona chapalante que no dice que no ni para atrás ni en ningún aspecto, decía que no, que los dos, que los dos, que los dos. Esperanza decía que no, que con uno, oye, ya teníamos suficiente y les mando los dibujos. O sea, en principio éramos adjudicatarios de los recitales, que bien, que era un hierro que nos hacía ilusión y bien. Cuando Esperanza ve el hierro de Juan José González, no sé, me imagino que lo conocéis por el cartel y demás, es una A. Automáticamente ella la A lo relaciona con la A de su padre, de Antonio, y se emociona, se echa a llorar y automáticamente pues llamamos y dijimos que sí, ¿no? Que nos quedamos con los dos. En principio, todo lo procedente, o sea, la parte que Esperanza ha heredado de Domínguez Camacho, tanto la de Esperanza como la de sus hermanas, se va a heredar, o sea, se va a herrar con la de Juan José González, ahí se va a lidiar con Esperanza Domínguez Castaño. Y en principio, pues el otro hierro lo vamos a tener un poquito dormido hasta ver un poco la evolución, ¿no? Todavía no habéis cerrado nada con el nuevo hierro, ¿no? No, claro. Este año haremos el primero. Será bonito, ¿no? Marcar ese número uno y ese primer hierro, ¿no? Al primer becerro. Va a ser emotivo, cuando menos emotivo. Va a ser muy emotivo. Bueno, Ángel Luis, continuamos contigo. Por eso. Bueno, pues, menuda aventura, ¿no? Si no teníais suficiente con lo de Castillo de Azuel, ¿no? Que ya era una ganadería que llevabais en marcha con procedencia de Omec, ahora me cuentas tú, porque ahí parece ser una amalgama un poco de Sangres con algo del Freixo, del Juli y algo más, y de repente viene lo de Domínguez Camacho. Sí, pues sí, como dices, al principio lo de Castillo de Azuel empezamos un poco como hobby, con un poco de juego. Teníamos ahí una cosa, bueno, que nos ocupaba poco tiempo, nos divertía y nos daba muchas satisfacciones y pocos problemas. Por circunstancias empezamos a tener mucha relación con el maestro Juli y muchas relaciones comerciales, ¿no? De otros aspectos. Las relaciones comerciales llevaron a las relaciones personales y a través de las relaciones personales pues el maestro empezó a surtirnos de vacas y de sementales un poco, a modo de banco de pruebas, ¿no? O sea, oye, llevaros estas vacas y llevaros este toro y luego me lo llevo yo seis meses, tenedlo vosotros. Cuando nos quisimos dar cuenta teníamos 160-170 madres marcadas con hierros como el de Vitoriano del Río, Garci Grande, Daniel Ruiz o el Freixo, ¿no? O sea, cuando te das cuenta es así, tienes entre manos unos animales con un valor genético importante, ¿no? Y entonces pues aquello empieza a tomar un poco de entidad, ¿no? Y las cosas, bueno, los negocios o todo, para que tú realmente le prestes atención y tiempo tiene que tener una entidad o un volumen, ¿no? Si aquello es muy pequeño pues no te da para más, ¿no? Y luego referente a lo otro sí es cierto que teníamos claro, desde muy pronto teníamos claro que la parte que correspondiera, por supuesto, a Esperanza nos queríamos hacer cargo, nos hacía ilusión. Nuestra relación con Antonio, con el padre de Esperanza, era muy, no sé cómo definirte, ¿no? Pero otra cosa muy estrecha, muy cercana. Yo tuve la suerte de disfrutar, Antonio, en esos últimos años de una forma, bueno, hablábamos a diario, largas conversaciones, todas las mañanas hablábamos que vas hacia hoy, dónde vas, pues mira, voy a tal finca, pues mira, allí pasó, él me contaba su anécdota, luego por la noche volvíamos a hablar, qué tal se ha dado, qué hay en la calle, al final… Hasta el punto que si toreaba, tenía que llamar a su novia y al abuelo de la novia, para decirle terminado. Sí, la verdad es que fue una relación familiar bonita, ¿no? Y sí teníamos claro que pasara lo que pasara con la ganadería, porque sí es cierto que en cualquier división el futuro a corto plazo suele ser incierto, y lo que sí teníamos claro es que pasara lo que pasara, queríamos recordar, queríamos recordar a Antonio y queríamos seguir su proyecto, ¿no? Por supuesto, Esperanza tiene la suerte de que, que su hija María es una gran aficionada y si el tiempo, y Dios quiere, nos da salud, lo veremos con el tiempo, ¿no? Entonces, entiendo que cuando tienes una ilusión, un proyecto y un relevo generacional, que sabes que aquello no va a tener continuidad, es mucho más fácil todo. Bueno, Esperanza ya ha desvelado quién es Ángel Luis Carmona. Tú no vienes del mundo de la ganadería, sino del mundo del toro, del toreo. Tú eres matador de toros y, bueno, no cumpliste, digamos, tu sueño de poder ser figura del toreo. Sí cumpliste un sueño que es bastante importante, que es el de tomar la alternativa, pero, bueno, estás cumpliendo otro sueño que es el de ser ganadero. Por supuesto, además, estoy completamente convencido de que si hubiera alcanzado cotas muchísimo más altas profesionalmente, seguramente hoy sería lo que soy. Y gracias a Dios eso te permite ser una persona plena, llena, satisfecha y feliz, ¿no? Quise ser torero, la verdad es que gracias a Dios tuve suerte de alcanzar muchas metas, pero, bueno, no tenía condiciones para ser figura del toreo, que es otra cosa. Y lo que sí tuve creo que es la inteligencia suficiente para irme en un momento adecuado, en un momento y una edad, digamos, que te permite reciclarte y volver a incorporarte al mundo laboral, en el cual, bueno, he estado unos años toreando de banderillero y, bueno, hoy mi negocio fundamental es el cerdo ibérico de bellota, culpa de la familia. Y, curiosamente, el 80, el 90% de las personas integradas conmigo, pues el maestro Juli, el maestro Capea, o sea, son gente al final del toro. He tenido la suerte, de alguna forma, de que el toro me ha dado formación, conocimientos y amigos para desarrollar en otros campos, ¿no? No hay, no todos los toreros son buenos ganaderos. Eso imagino que te lo habrán dicho muchas veces. La verdad es que sí. Es cierto, una vez escuché al maestro Capea, y vuelvo a repetirlo, que la clave está en no criar un toro pensando en que tú te vas a poner delante, sino criar un toro pensando en que ese toro va con otro destino, ¿no? Entonces, es cierto que muchas veces los ganaderos, o sea, los toreros, perdón, tienen pánico a las reacciones ofensivas de los toros bravos, ¿no? O sea, que un toro se pase de ofensivo. ¿Qué pasa? Que es cierto que, oye, que esto no es un juego, y que al final el toro tiene que embestir y su misión es bravo, por encima de todas las cosas. Lo que sí es cierto que entiendo que al final el que se pone delante, lo que sí tiene la capacidad o la suerte de percibir ciertas cosas que con un metro de tabla no las percibimos, ¿no? O sea, yo mismo en los tentaderos, nosotros nos sentamos juntos en los tentaderos, debatimos, María, Esperanza y yo, debatimos, contrastamos, y cuando hay alguna duda, Jorge, me bajo. O sea, no a pegarle tres muletazos buenos ni nada de eso, pero simplemente hay sensaciones que a veces desde arriba o desde el callejón no tienen. Sensaciones como la mirada, la expresión, o sea, hay ciertas cosas que cuando te pones delante las percibes y desde fuera te las imaginas, ¿no? Pero, bueno, independientemente, los grandes ganaderos de la historia no se han puesto delante, han sido capaces de intuir esas reacciones a las que yo me refiero, ¿no? O sea, no les ha hecho falta ponerse delante para intuirlo. ¿Tu padre, por ejemplo, Antonio, era aficionado práctico? Jamás. Mi padre jamás. Sin embargo, él sí que intuía muchísimas cosas de lo que era. Él siempre vio los toros desde la barrera. Te voy a contar una anécdota, yo soy veterinaria, y durante muchos años llevé la sanidad de la ganadería. Cuando cambiaron el encaste en Murube por el Domé, me quejé amargamente porque yo le decía, papá, las vacas de Murube eran señoras cuando estabas en los saneamientos y estabas trabajando con ellas. Estas Domé, estas Domé, estas son, no te quiero decir lo que son. Bueno, y yo, claro, todos los días llegaba que sí con un porrazo, que sí y tal, y llega un día y me dice, no entiendo por qué te quejas tanto, porque yo me he enterado que le sacas la sangre del rabo a las vacas. Imagínate hasta qué punto mi padre veía los toros desde la barrera. No había hasta nunca en un saneamiento. Le digo, papá, si es que a la que le estoy sacando la sangre no es la que me da el golpe, me la da la que está por detrás. Digo, tú me la amarras de una en una y yo te la saneo de una en una. Y dice, no, tú hazlo como lo tengas que hacer. Digo, pues el secreto es que entran muchas en una mangada. Bueno, imagino, Ángel, que conocer a Antonio tan de cerca durante muchos años también te da un poco lo que era su filosofía del toro e imagino que eso lo queréis perpetuar todavía con la ganadería, ¿no?, de Domínguez Camacho. En este caso, Esperanza Domínguez Castaño. Completamente. Antonio era una fuente muy rica de la que beber, ¿no?, porque era una persona que había tenido la fortuna de vivir muchas cosas, de vivir no solo su casa, sino otras casas de otros amigos ganaderos. Entonces, al final, si tú te nutres de mucha gente, tienes la opción de coger muchas cosas, ¿no? Y Antonio era una persona que le encantaba compartir sus conocimientos, no era reservado para nada, ¿no? No tenía ningún problema en expresarte lo que veía y lo que pensaba, ¿no? Yo he tenido la suerte, como te vuelvo a repetir, Jorge, de hablar mucho con él, de hablar mucho de toros, de ver muchos tentaderos, de ver algún festejo. Y, bueno, puedo compartir cosas contigo o no compartirlas. Estaba más acuerdo o menos desacuerdo en otras. Pero sí es verdad que si tú y yo vemos tres tentaderos juntos, cuando yo vea una anotación tuya, más o menos tengo capacidad de meterme en tu cabeza y ver cómo lo has visto. ¿Qué nos permite eso? Si yo hoy cojo una libreta de un tentadero de Antonio y veo una anotación, cuando vea algo, ya sea a qué se refería, ¿no? Entonces, es una persona de la que he intentado alimentarme todo lo que he podido, ¿no? El tiempo que he tenido la suerte de compartirlo. Vais a llevarlo por separado, evidentemente, Ángel. Sí, y sobre todo tenemos claro que hablamos a diario los cuatro que, bueno, no descartamos que sementales del freiso cubran en Domínguez Camacho ni viceversa. O sea, no descartamos. Lo que sí es cierto es que vamos a intentar por todos los medios que sean dos ganaderías completamente distintas, ¿no? Lo de Domínguez Camacho es un toro con una personalidad, con unas virtudes y con unos defectos, y vamos a intentar que ese toro no pierda la personalidad. Dentro de esa personalidad, a nuestro entender, vamos a intentar dotarlo de ciertas carencias que a día de hoy encontramos, ¿no? Y sí está claro que el toro de Castillo Azuel, pues, es otro tipo de embestida. Es un tipo de embestida un poco más, digamos, de cara al torero. Pero, bueno, aquí hay muchos amigos con los que, bueno, con los que hemos compartido este año muchísimas vivencias, ¿no? Y hemos lidiado toros en las calles. Y, bueno, aquí están los amigos de Liria, que hemos lidiado dos toros con el hierro de Castillo Azuel, que aún con la mentalidad, con la otra mentalidad, han dado un juego extraordinario, ¿no? Un toro, un siete nada y un ocho campanito. Y lo cual te demuestra, o sea, al final te lleva a que la selección es una. El bueno es bueno para todo y el malo es malo para todo, ¿no? Desde la base de que la selección es una, si es cierto que vamos a intentar que el toro de Domínguez Camacho siga siendo ese toro con ese punto que lo diferencia, ¿no? Hay una cosa. Al final, para saber dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y para ello, pues, conocer un poco lo que diferencia Juan Pedro Domec del Marqués de Domec. A partir de ahí, teniendo esos conocimientos, sí es verdad que Juan Pedro en momentos se alimenta del Marqués y el Marqués se alimenta de Juan Pedro, pero siguiendo una línea y una base. Y, como digo, creemos que el toro de ahora mismo de Domínguez Camacho tiene una serie de carencias que entendemos tiene que evolucionar, porque la tanomaquia evoluciona, porque el toro evoluciona, pero sin perder las señas de identidad. No va a ser fácil ese camino, ¿eh? No. Porque, evidentemente, queréis mantener todavía esa ganadería en los festejos populares, que para vosotros ha sido una parte fundamental en la que se ha mantenido la ganadería durante todos estos años, ¿no? Imagino que en ese objetivo de mantener las calles, pero poder lidiar en las plazas de toros, ahí está ese camino y ese equilibrio. Sí, y además de incluso, aparte de lidiar, bueno, porque al final, digamos que nuestro trabajo es intentar devolver la ganadería a las plazas, por supuesto, respetando el toro de la calle. El toro de la calle es el que ha mantenido vivo a la ganadería de Domínguez Camacho durante todos estos años y particularmente a nosotros, y particularmente a nosotros, no tenemos palabras de agradecimiento para como os habéis portado los aficionados con nosotros, ¿no? Que cuando aparecimos en el mes de noviembre con un porrón de toros, de vacas y tal, que aquello sorprendía y tal, nos han ayudado muchísimo. Nosotros nos hemos sentido tremendamente, o sea, estamos tremendamente agradecidos al festejo popular porque para nosotros, además de cariño, ha sido una solución, una solución a una cosa que se nos venía encima, ¿no? Pero sí es cierto que al final, vuelvo a lo mismo, el toro tiene que evolucionar tanto para la plaza como para la calle. El otro día, cuando nuestro amigo Alberto de Jesús manda la noticia de Mundo Toro, había un recortador, un rodador de aquí de la zona que el toro de la portada, pues bueno, decía un toro dos que se le dio aquí en Almazora, perdón, en Burriana, decía fue manso, fue muy manso. Lleva razón, como en todas las casas salen toros buenos y salen toros malos y el hombre me rebatía. Y ya, ya, pero es que esta ganadería va menos. Bueno, ya, pues lo sabemos y es en la línea que vamos a intentar trabajar. Probablemente dentro de los años volveremos a comentar si lo hemos conseguido o hemos fracasado. Pero si es cierto, voy a ver a dónde voy, Jorge. Voy a que el toro de Domínguez Camacho también necesita evolucionar dentro de la calle porque entiendo que las exigencias de hoy, de los rodadores, de tal, las exigencias de hoy son mucho mayores a lo mejor que las de hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces, el toro de la calle también tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar en duración. Tiene que ser una bravura que vaya a más, no que vaya a menos, ¿no? No una bravura explosiva. No es fácil, ¿por qué? Porque si le quitamos esa bravura explosiva, probablemente el toro del marqués de Doménguez se parecerá a otro, pero no será el marqués de Doménguez. El marqués de Doménguez tiene que tener esa capacidad de acometer y tenemos que buscar las armas para que sin perder esa acometividad, esa alegría, esa viveza y esa vibración, sea más longevo, sea más longevo y tenga más profundidad la embestida, ¿no? Esa es nuestra intención y es por lo que vamos a trabajar. Nuestro reto. Esperanza, ¿qué opinión tienes tú de los festejos populares? Desde siempre han sido muy partidarios de la ganadería de hermanos Doménguez Camacho en los últimos años también, mucho más. ¿Qué opinión te merece? Yo tengo mucho respeto por toda la tauromaquia. Sé que es una parte fundamental de la tauromaquia y lo que tengo es mucho respeto y mucho agradecimiento. No puedo decir otra cosa. Antonio, me consta que también lo tenía. Tu padre hacía… Tu padre, muchísimo. Muchísimo. Mi padre atendía cuando iban las peñas a casa de los toros. No solo los atendía en la finca, le enseñaba la fábrica. Estaba encantado de charlar con ellos. Mi padre le tuvo siempre mucho respeto al festejo popular. Así que es verdad. Ángel, ¿por qué crees que gusta tanto el toro de Doménguez Camacho a las calles? Por esas particularidades que tiene el toro Marquesón, del que hablabas tú, tanto en trapío, porque es un toro con mucho trapío, como en esa cometividad explosiva. Sí. Además, fíjate, al final, las tendencias y las modas, últimamente, sobre todo los toreros, las figuras, critican mucho el toro que galopa. Yo creo que para que un toro tenga cadencia y ritmo no tiene por qué perder el galope. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas ganaderías que no son galoponas, que son más caminadoras y embisten despacio por ese motivo. No porque tengan un temple natural ni un ritmo natural, ¿no? Embisten despacio porque van andando. Yo pienso que eso es muy peligroso. ¿Por qué? Pienso que el galope es un síntoma de entrega. Yo, Jorge, soy de Osuna, me he criado, he nacido a la linde de la ganadería de Julio de la Puerta, me he criado con ellos bajo su mismo concepto y sí aprendí, una de las cosas que más aprendí de ellos es que el galope era síntoma de entrega y el que no viene galopando es porque se lo viene pensando y si se lo viene pensando es porque no hay entrega. Esa entrega, la entrega siempre es buena para todo. En el trabajo, en la amistad, un amigo que te viene con reservas, tú no te fías. Un amigo que te lo da todo y el toro del Marqués de Domési es verdad que en esa entrega te demuestra que lo da todo. Entonces, eso te llena, eso te llena. Yo creo que es un toro con alegría. Luego sí es verdad que además morfológicamente la morfología la ayuda. Es un toro aleonado, con una longitud de pitón prominente, con buenas caras y si a eso le sumas esa movilidad alegre, creo que es un toro no solo para el festejo popular, para cualquier cosa. O sea, porque la taramaquia es muy amplia, los rejones, pues las novilladas. Yo creo que no hay que rehusar a las novilladas. No todo lo que nace tiene que ser toro. Yo creo que líneas que no tienes contrastadas, pues a lo mejor tienes que sacrificarlos un poco antes y ver por dónde estás caminando. Y las novilladas, los festivales te permiten tener resultados mucho antes. Esperanza, me gustaría estar en esas reuniones cuando hay consenso para ver si dejáis una vaca, no la dejáis. Imagino que nunca hay un conflicto familiar, ¿no? Pero ahí sois cuatro. Al conflicto no llegamos nunca, pero cada uno tiene sus opiniones. ¿Sabes? Llegar a un acuerdo no tiene que ser fácil, ¿no? No, no. Hay veces que debatir. Bueno, la verdad es que al final a los tres nos gusta casi que lo mismo. Yo sí que es verdad que me gusta el toro con más viveza. Y María y Ángel son más toreristas. Pero bueno, al final llegamos a consenso. No ha llegado nunca la sangre. Nunca llega la sangre al río. Al final sí que es verdad que siempre llegamos a consenso. Bueno, no tiene que ser fácil, Ángel, tampoco, ¿no? Es decir, venga, hoy vamos a hacer un tentadero de lo de Domínguez Castaño, hoy vamos a hacer un tentadero de lo de Castillo de Azuel. Hay que cambiar el chip. Pero, fíjate. Nos gusta mezclarlo, ¿eh? Nos encanta mezclarlo. Nos encanta. Nos encanta mezclarlo porque además yo creo que, fíjate, hay una cosa que, bueno, que seguramente lo habréis escuchado antes y es que muchas veces los animales tienen días. O sea, hay veces que metes ocho vacas que no se parecen nada ninguna a otra y el comportamiento suele ser parecido, ¿no? Por eso entiendo que a lo mejor la climatología, el día, afecta también a los animales, ¿no? Conozco muchos casos de vacas medias, de vacas que en el tentadero han sido medias que luego han sido extraordinarias reproductoras y viceversa. Vacas que han sido extraordinarias que luego no son buenas reproductoras. Hay días que, bueno, que metes seis y enviste hasta el buey y días que metes ocho y no enviste nadie, ¿no? Y a los días que no enviste nadie lo mejor es cortar y parar. ¿Qué pasa? Ahora que tenemos la posibilidad, antes no, ahora que tenemos la posibilidad, sí nos encanta ver las dos líneas y ver las dos líneas cómo actúan ese día, ¿no? Ese día con ese torero en esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo es lo del Freixo, no? Juli tiene una alquimia ahí de esas ganaderías favoritas suyas que no son muy fáciles como puede ser la de Garci Grande, como puede ser la de Daniel Ruiz que es una gran ganadería que ha hecho otras grandísimas ganaderías pero esa amalgama quizás sea un toro hecho a lo mejor para Julián pero a lo mejor no es fácil de entender, digamos, para otra persona. La verdad es que el Juli nadie puede discutir que es el torero digamos, la figura más representativa y más importante de los últimos cinco lustros. Eso independientemente ha podido haber épocas en las que uno ha podido apretarle un poquito más las tuercas luego otro pero, o sea, en el tiempo mantenerse en esa primera línea de batalla es porque es un superdotado es un superdotado para la tauromaquia es un hombre con una afición descomunal tiene una cabeza y una capacidad de intuir brutales hasta el punto de que Juli no solo conoce su casa conoce su casa conoce Garci Grande conoce Domingo Hernández ahora Daniel Ruiz Victoriano conoce la tuya y conoce la nuestra. Te voy a contar una anécdota que algunos amigos sí la conocen ¿hasta qué punto, no? a casa otro torero muy de la casa es Miguel Ángel Pereira que bueno que era un torero muy de casa de Domínguez Camacho en su época y bueno el año pasado va a venir un día a tentar Pereira y se encuentran en la gasolinera Juli y Pereira oye mira pues voy para el castillo para tentar y tal perfecto Julián me llama oye me ha dicho Miguel que va para allá a tentar ¿sí? ¿qué le vas a echar? no sé no hace rato las becerras mira te quedan hijas del 101 te quedan dos mete una de las dos si lo ves que está apretado si lo ves que tal mete una del 70 si lo ves un poco más flojo mete una de tal o sea y yo con la libreta buscando las becerras no tenía ni idea de lo que me estaba contando y me estaba organizando el tentadero en función a ¿qué quiere decirse? Julián es un estudioso de esto tan estudioso tan estudioso que es lo que le ha permitido encontrar registros en los toros que otros toreros no han sido capaces no porque no tengan cualidades sino porque Julián se ha adentrado tanto en las entrañas de la ganadería que sabía qué resortes había que tocar para que aquello para que aquello sonara eso pues bueno hay veces hay veces lógicamente a nosotros no se nos ocurre discutirle al maestro ni un punto ni una coma pero si es cierto pues bueno que a veces hay animales que por la percepción de ellos no cumplen sus expectativas y si están un poco más cerca de nuestro ideal de toro independientemente que nuestra sangre venga esté basada en su ganadería en sus pensamientos pero si es cierto que tenemos cierta disparidad a la hora de ver los animales y por supuesto lo que sí es una suerte para nosotros es oye que una figura del toreo de ese nivel se haya adignado a echarnos una mano que se junten ahí dos ganaderías tan importantes de los últimos años como es la de Victoriano del Río y la de Garci Grande imagínate que nivel de bravura esas dos ganaderías puede que aquello se convierta en una grandísima ganadería o puede que aquello no haya por dónde cogerlo ¿no? Totalmente al principio de hecho el primer año que tuvimos un lote importante de animales de él yo le pregunté al maestro sobre cómo creía que tenía que hacer los lotes y el maestro no me dio pista no te preocupes tú mira con lo que tienes ahí de cualquier manera aquello va a caminar pero a mí me da pánico ¿por qué? porque son líneas genéticas con una fuerza importante y bien mezcladas sabemos que puede ser como bien dice puede ser muy bueno o nos puede pasar que saque los pies del podenco y el olfato del galgo o sea que salga aquello al revés ¿no? pues bueno dentro de nuestra humilde de nuestro humilde conocimiento lo hicimos lo mejor que pudimos con una sorpresa ¿no? las vacas lógicamente venían preñaces de allí y cuando me pasan las partes de cubrición del año anterior para hacer las afiliaciones de los becerros que van naciendo coincidimos en un 85% de las vacas sobre qué toro tenía que cubrir a cada vaca o sea al final pues hay muchos puntos en común ¿no? y hasta la fecha si es verdad que bueno que ya llevamos tres o cuatro guarismos lidiados con la sangre del Freixo y los resultados están siendo bastante satisfactorios Esperanza quiero que me hables de la ganadería de Castillo de Azuel de la finca en sí ¿no? como es porque no ha estado presente pero creo que es un paraje natural la finca es una dehesa del Valle de los Pedroches con una densidad de encina espectacular vamos un mar de encinas es un mar de encinas sí contamos con con el privilegio de tener una virgen dentro de la finca el pueblo vecino de Azuel celebra su romería allí tiene una representación de su patrona dentro de la finca imagino que ese día que hagan la romería quitaréis las vacas ¿no? sí y además le respetamos siempre el entorno de la romería porque al pueblo de Azuel le gusta venir a rezar allí a la virgen entonces desde donde ellos entran hasta donde está la virgen ese entorno se lo respetamos nunca si hay que poner unas yeguas hay que poner otra cosa se pone pero de Lidia nunca se pone nada en ese recinto y ellos entran muchísimo a rezar bueno pues desde el entorno ese de la virgen lo que se ve es todo un mar de encinas 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 una finca quebradita pero agradable o sea tiene sus lomas pero no son excesivas de clima para lo que es la zona muy benévola el invierno es frío pero no excesivamente frío no son muchos los días de heladas que tenemos y luego el verano pues es un verano de la sierra cordobesa pero con tanto encinar la verdad que hay mucha sombra que el ganado el verano lo pasa fenomenal es más nosotros nos da la circunstancia de que en verano es cuando más gordos se ponen las vacas y cuando mejor está el ganado allí y yo creo que es por lo confortable que es la finca claro en la época de la montanera lo pasan fatal en la época de la montanera es cuando los cochinos se están comiendo la billota en esa época las vacas y los toros lo pasan fatal porque están muy recogidos porque la billota hay que reservarla para el cerdo y es verdad que la vaca de Lidia sufre mucho el estrés el estar con poco espacio lo sufre bastante pero bueno luego tiene toda la primavera y todo el verano para recuperarse tú como veterinaria los animales las vacas se nota la carne también luego para el consumo los que comen bellota y están en ese entorno de la dehesa a la vaca no la dejamos comer bellota porque la bellota para la vaca es más perjudicial que otra cosa la vaca no tiene la capacidad de pelar la bellota se la traga entera entonces la cáscara de la bellota tiene mucha lignina y esa lignina interfiere en la digestibilidad del resto de los nutrientes que el animal pueda ingerir es la ventaja que tiene el cerdo ibérico que sabe pelar la bellota y solamente se come lo bueno entonces es verdad que nosotros la bellota al ganado vacuno intentamos que no se la coman donde ellos van a pasar la época de montanera antes han entrado los cerdos a limpiar de bellota ¿vivís en el campo Esperanza? prácticamente sí bueno María y Ángel y Pedro sí yo estoy todavía un poco a caballo entre Huelva y Córdoba pero nada en unos meses ya me instaló definitivamente en el campo ¿cómo es vivir en el campo? te tiene que gustar pero para mí es maravilloso yo no encuentro momentos de aburrimiento la verdad siempre tengo siempre tengo algo que hacer siempre me faltan horas y ahora en invierno ya se hizo de noche ya no tenemos que entrar en el corte o sea te falta te falta tiempo pero porque es verdad porque yo soy una persona que es que a mí me gusta el campo yo tengo amigas que me dicen pero por Dios Esperanza no te aburres y digo pues que yo no encuentro momentos de aburrirme pero no es que me tenga yo que sacrificar que es que a mí me gusta y ya está que tengo esa ventaja ¿tu hija también le gusta el campo? a mi hija le encanta el campo mi hija hoy viene sufriendo porque trae tacones te cuento una anécdota muy buena Jorge fíjate cuando un poco bueno ya María acaba un poco todo el tema de estudiar y demás y se instala un poco más fija en el campo es verdad que pasamos muchos días seguidos y bueno oye deja de ser una persona joven que tú dices bueno está estudiando Sevilla viene de la capital aunque sea una mujer de campo pero si es verdad bueno al principio de vez en cuando le decía oye María ¿te apetece que bajemos a Córdoba al cine? vamos a cenar y tal y así decía bueno si tú quieres no pero si es porque salga y dice dormí estás tonto y es verdad que se nos pasan los días y los días y los días afortunadamente y bueno para mí que soy un enfermo del campo es una suerte tremenda contar con una persona como María con la que no te cuesta trabajo compartir tiempo al contrario te puedes retroalimentar y compartir tantas aficiones como son el toro el caballo y el campo compartir aficiones con la persona que te acompaña es una suerte allí hay toros vacas cerdos y caballos también sois criadores de caballos ¿no? Esperanza si tenemos yeguas españolas y bueno unas se crían en pureza con el caballo español y luego otras tenemos otro pequeño grupo que hacemos caballo de deporte vamos caballo de deporte que al final lo utilizamos en la ganadería en la ganadería la ganadería la finca lo que no es fácil es de de manejar a caballo porque hay muchísima encina hay muchísima encina entonces montar a caballo entre toros pasear a caballo es una delicia imagínate entre sombras y entre encina pasear a caballo es una delicia pero lo que es el manejo del ganado bravo hay que hacerlo con cuidado hay que saberlo hacer porque las encinas las dejan de ser un estorbo cuando tienes que mover al ganadería Ángel ¿quién lleva más la yeguada? la yeguada es responsabilidad de Pedro a veces nos ponemos un poco nerviosos todos porque si es verdad que el volumen de caballo a veces sobrepasa la lógica y bueno Pedro tiene una teoría muy buena que bueno que la gente en sus ratos libres en sus aficiones pues a uno le gusta un barco a otro le gusta cazar a otro le gusta viajar y bueno Pedro es un aficionado brutal sobre todo al caballo no es su afición monta menos de lo que debería tenemos que poco a poco inculcarle a que se esfuerce y monte pero un aficionado extraordinario y dentro de lo del tema de la yeguada de deporte vino de una inquietud de Pedro por circunstancias acaba en sus manos un semental de ascendencia a Oldenburgo línea directa con Sandro Hidt que ha sido quizás uno de los mejores caballos de la historia campeón del mundo con muchos hijos campeones del mundo y se le ocurrió la brillante idea de cruzarlo con yeguas españolas la selección del caballo español en los últimos años ha ido orientada mucho más a la morfología que a la funcionalidad entonces si es cierto que esas yeguas españolas que Pedro tenía las que tenían más línea deportiva y menos o sea más línea deportiva y funcional al mezclarlas con ese caballo con una ascendencia línea doma extraordinaria yeguas que venían con unos orígenes muy buenos de eventos de flamenco estamos hablando que muchos de los potros tres de sus abuelos habían corrido olimpiadas entonces se le ocurrió dentro de sus inquietudes y de su afición se le ocurrió una mezcla que bueno que nos está dando muchísimas satisfacciones unos nos sirven más para el campo otros que salen en línea más deportiva afortunadamente tenemos algún caballo compitiendo que nos está dando alguna alegría y bueno ese es el vicio de Pedro bueno un alquimista de los caballos y vosotros unos alquimistas de la bravura Esperanza sabemos que los precios del pasto de los piensos han incrementado de manera brutal en los últimos dos o tres años no sé si vosotros lo habéis notado también o al ser una finca tan rica en pastos y de tanta extensión no tanto no no nosotros sí que lo hemos notado ya te cuento que nosotros en la época de la montanera tenemos que suplementar a todo el ganado lo tenemos tan recogido que no come de la finca es a pulmón y estos dos últimos dos o tres últimos años de sequía que hemos tenido pues han sido terroríficos la verdad que económicamente el campo se está poniendo muy difícil muy difícil lo hemos notado lo hemos notado como todo el mundo lo habéis notado lo habéis notado ¿no Ángel? además bueno además de matador de toros yo estudié ciencias económicas y bueno soy una persona me encanta me encanta hacer números creo que para saber si tu trabajo va bien o no si no hay una base económica sostenible con el tiempo se derrumba por muchos sueños que tengas y por mucho todo tiene que estar sustentado en una base económica al menos que sea capaz de autoabastecer o automantener ese trabajo ¿no? y bueno los costes de producción han sido han sido brutales hasta el punto de bueno de que se ha llevado muchos ganaderos no de bravo de manso de porcino se han llevado muchos ganaderos por delante ¿no? yo trabajo para una empresa integradora y estos dos últimos años me ha tocado hacer liquidaciones negativas y eso es muy desagradable cuando tú a una persona le dices que al final del año su trabajo es menos 200.000 se te queda oye me he matado a trabajar he puesto mi capital mi finca mis instalaciones mi trabajo lo he puesto todo encima de la mesa y cuando acaba resulta que el resultado es negativo dependiendo del pulmón de cada uno puedes aguantar un año dos, tres pero si es verdad que si aquello no es autosostenible ¿eso a qué nos lleva? nos lleva que los márgenes cada vez son más pequeños y tenemos que tener más cuidado con lo que se hace el pasto o sea la paja la fibra que es lo mínimo que se despacha ¿no? para un rumiante a lo mejor en los años que la paja estaba medio regalada pues se daba más alegremente hoy en día tienes que calcular perfectamente pues bueno ¿qué se come una vaca? pues voy a administrarlo los recursos hay que administrarlos hay que no perder la perspectiva ahí entra la parte en la que Pedro pone cordura al banco que formamos María Esperanza y yo porque quizás dentro de su afición si es verdad que es una persona es un hombre de negocios que ve las cosas con otra perspectiva y que nos ayuda a poner los pies en el suelo a decir oye aquí podemos llegar tener cuidado con esto a ver si nos vamos a equivocar y nos vamos todos detrás ¿no? pero son tiempos de como decía antes Esperanza de muchísimo trabajo de muchísimo sacrificio y de no perder nunca la perspectiva la pandemia se pasó mal ¿no Esperanza? la pandemia se pasó fatal sin ayuda sin lidiar sin ayuda los animales seguían dentro comiendo sequía años que incluso fueron hasta malos de billota porque este año ya por lo menos nos ha llovido en otoño la montanera es buena y alguna alegría parece que ya vamos a tener pero la pandemia fue terrorífica ¿se os pasó por la cabeza abandonar el barco? a mí reducir abandonar no pero reducir sí abandonar la verdad es que nunca pero reducir sí curiosamente en el aspecto del bravo Jorge sobre todo en Castillo de Azuel bajo esa coyuntura en la que todo el mundo empezó a reducir fue cuando nosotros aumentamos aumentasteis fíjate cuando bueno cuando todo el mundo cuando se cierra el país y todo el mundo se pone un poquito nervioso empiezan a salir operaciones a la calle te ofrecían auténticas auténticas joyas y bueno hay un compañero compañero vuestro con el cual hablo muchísimo que es Luis Miguel Parrado una persona que conoce muy bien el campo desde una persona con muchísima información y bueno lo consulté un día con él digo Luis me están ofreciendo nos están ofreciendo esto esto y esto nos habían ofrecido una serie de ganaderías de lotes de vacas y me dijo espérate que no es el momento hubo una primera batida que los ganaderos mataron muchísimas reproductoras se estabilizó un poco el mercado a ver qué pasaba viendo que no se abría el país viendo que los festejos no se celebraban hubo una segunda batida en la que vuelven a salir muchos animales a la venta ahora espérate mira y me decía Luis Miguel Parrado te voy a decir una cosa la gente en la primera criba de reducción se ha deshecho de aquellos animales a los que le tenía menos cariño en la segunda se ha deshecho de animales a los que le tiene más cariño pero bueno podemos prescindir como venga una tercera es donde van a salir animales ya con un potencial que se los quite porque no va a tener más remedio que quitárselos y en esa tercera oleada fue cuando incrementamos de forma considerable la ganadería y entraron unas 96 vacas madres que en otras circunstancias hubiera sido prácticamente imposible acceder a ella o bueno ¿de qué ganadería? lo que hemos comentado antes vía y gracias a través del maestro Juli pues esas ganaderías que él manejaba y dentro de las que él manejaba pues había líneas que nos aconsejaba que tuviéramos y gracias a Dios gracias a Dios y a la ayuda del maestro hemos tenido acceso a creo que a lo mejor de cada casa ¿con cuántas cabezas de ganado al final os juntáis entre una ganadería y otra? a día de hoy 270 madres bravas entre las dos ¿no? entre las dos ganaderías ¿es más importante Castillo de Azuel que la de Esperanza? no es más importante entiendo que no es más importante entiendo que Domínguez Camacho es una ganadería con mucho más peso que Castillo de Azuel por trayectoria por tradición por historia porque tiene un currículum detrás ¿no? creo que a Castillo de Azuel todavía le falta muchísimo por demostrar ¿cuál es la ventaja? que Castillo de Azuel lleva nueve diez años de trabajo en nuestras manos empezamos a entender el porqué de cada cosa o sea cuando un animal es bueno y cuando un animal es malo entiendes el porqué empezamos a medio tenerla un poco en las manos y con la ganadería de Domínguez Camacho por muy de cerca que la hayamos seguido la dirección no ha sido nuestra la dirección estos años no la llevamos nosotros entonces ahora nos toca conocerla ¿no? conocerla de verdad a fondo ¿por qué? porque bueno si yo voy tres días a tres tentaderos o a ver lidiar una novia o a ver lidiar una correa toro me hago una idea de en qué momento y qué características tiene esa ganadería entender las entrañas va mucho más allá entender las entrañas es ver el historial de una vaca y ver con esta línea o sea con un toro de esta línea que me ha dado aquí porque me ha dado características en común de esa vaca con cualquier semental pues ya sabemos que ese es el carácter que fija esa vaca ¿no? y ver estudiarla para estudiarla tienes que tener la dirección ¿no? y si es verdad que nosotros estábamos cerca pero la dirección ni las decisiones tenían que ver con nosotros ¿no? imagino que ahora hay mucho trabajo claro tema de tentaderos de hembras tentaderos de machos toros a puerta cerrada estamos intentando también lidiar mucho animal joven para obtener datos antes porque yo creo que al final los datos se obtienen en la plaza entonces este verano es verdad que ya nos hemos llevado sorpresas muy agradables de animales que hemos lidiado que hemos dicho esto hay que verlo ya y hemos visto cosas que nos han gustado mucho ¿en Novilladas o a puerta cerrada? en Novilladas en Novilladas y a puerta cerrada y a puerta cerrada también fíjate te voy a contar una anécdota bueno estaba Alberto había algunas personas presentes aquí hoy fíjate como os comentaba antes este año para nosotros ha sido muy bueno en el aspecto comercial fundamentalmente gracias al festejo popular ¿no? al toro de la calle ¿ahora? ¿se corta esto? a mitad de septiembre un día dando un paseo con Esperanza por el campo veíamos oye que queda por salir o sea los últimos toros ya que quedaban por salir este Balmazora este Urrián este tal y había un toro 21 dominante que bueno pregunta Esperanza oye ¿y ese toro? pues mira curiosamente es uno de los toros que más nos gustaba y sin embargo por circunstancias no se ha vendido no sé por qué pero bueno no se ha vendido ¿y quién es? pues mira de la familia hermano de dominante del indultado de palo hijo de tal toro tal joder pues podríamos haberlo probado pues mira lleva razón seguramente probablemente si se ha quedado será por algo estos días yo últimamente estoy muy aficionado Jorge a leer sobre otras ganaderías sobre otras cosas ¿no? como te digo estudiar estudiar líneas atrás y se da el caso que muchísimos de los sementales importantes de la historia no han sido toros que se han metido en la plaza a tentar previamente porque vienen de una reata muy buena porque sus hechuras porque todo confluye ¿no? muchos de los sementales importantes han sido incluso si no apuras por accidente ¿eh? y por accidente pues mira este se ha quedado atrás por tal cosa lo metimos en la plaza y resulta que o incluso toros que han cubierto de heral que luego se han lidiado han sido extraordinarios y han sido base de la ganadería la ganadería del conde de la corte Tamarón que digamos que es la madre del toro de hoy en día el toro el toro que realmente influye positivamente y lanza y lanza esa ganadería es un toro alpargatero que se tienta o sea que se echa a las vacas de heral que por circunstancia se lidia en Sevilla de Cinqueño y durante esos dos tres años que estuvo cubriendo resulta que de ahí confluyen todas las todas las ramas ¿no? que posteriormente pues han hecho todo lo que hoy es Domés Núñez línea para la línea para la creo que estaba errado todavía con el hierro de Parladé o con el de Gamero Cívico línea para la pero el toro se lidia y previamente había tenido la suerte de que el toro había cubierto vacas ¿no? eso nos llevó a meterlo a la plaza que bueno que nuestro compañero y amigo Alberto de Jesús tuvo la suerte de estar allí con nosotros y verlo hemos tenido la suerte de que ha sido un toro importante bravo en el que seguramente vamos a basar gran parte de la selección de los próximos años ¿no? ¿un toro que toreó Borja? Borja exacto ¿por qué? porque el toro fue si me apuras excesivamente bravo a mí me preocupaba equivocarme en ese aspecto es decir oye la potencia sin control no sirve de nada ¿no? y bueno tenemos la suerte de que Borja Jiménez además de un toro extraordinario es muy amigo de la casa y en privado si me dice oye ya viendo un poco la conversación me dice mira el toro siempre ha querido tirar para adelante es verdad que ha sido duro porque ha sido muy bravo pero su intención era de tirar para adelante si quieres mi consejo échalo y creo que va a ser un toro te hablaba de eso ¿no? de que ahora nos toca eso pues nos tocará sacrificar animales meterlos en la plaza unas veces acertaremos otras veces nos equivocaremos hemos sacrificado muchos de los animales de las camadas venideras porque entendíamos que para nosotros la prioridad ahora mismo no tiene que ser lidiar para nosotros la prioridad tiene que ser conocer las entrañas de la ganadería que tenemos entre manos y para conocerla tenemos que examinar entonces pues si es verdad que hemos sacrificado en novilladas en festivales o a puertas cerradas muchos animales que bueno que los vamos a quitar del mercado del circuito de dentro de unos años pero si es verdad que a nosotros nos va a permitir adelantar mucho tiempo de trabajo ese toro esperanza seguramente a ti te encantaría claro tú serías partidario de ese puntito de más ¿no? a mí total además que me acordaba mucho de mi padre porque mi padre vivió el indulto de dominante en palos de la frontera y él ya estaba mayor y aquello lo disfrutó muchísimo y yo ver un dominante por allí y digo bueno si se ha quedado Ángel será por algo y no me dio tiempo a decir será por algo cuando yo estaba cogiendo el teléfono y diciéndole a Borja tira para acá pero si Borja tiene los vitorinos dentro de dos días y mira luego lo bien que le fue con los vitorinos bueno que además contéis con con Borja Jiménez ¿no? que es amigo de la casa pero que atraviese ese gran momento y que sea uno de los nombres de la temporada pues contentísimos también lo hemos disfrutado muchísimo lo hemos disfrutado muchísimo porque si es verdad que bueno que Borja aparece un poco más en nuestras vidas nos conocíamos de siempre pero si aparece un poco más en nuestras vidas quizás en la época un poco más más floja más no sé cómo no sé cómo llamarla ¿no? cuando menos toreaba cuando estaba un poco más en el olvido estuvo bueno estuvo un tiempo trabajando con nosotros y bueno y hemos vivido esa época en la que en la que Borja se hacían muchos planteamientos internos ¿no? de hoy hasta qué punto por qué en ese momento de tantas preguntas ¿no? y en ese momento pues si es cierto bueno que nosotros le hemos dado todo el apoyo y el cariño que estaba en nuestras manos y bueno hemos tenido la suerte de ver esa remontada ¿no? y te cuento como anécdota que algún día igual lo contar hay un punto de inflexión en el que te das cuenta del por qué unos consiguen llegar y otros no ¿no? en el momento de mayor dificultad profesionalmente hablando de Borja que bueno toreó un par de corredas de toro en Perú luego aquí en España un par de ellas que tampoco terminaron de salir las cosas a Borja le tocaba renovar su contrato de trabajo y bueno discutiendo un poco pues cosas normales de un contrato llega un momento que hasta así se da cuenta y dice yo lo que quiero es ser torero me la voy a jugar o sea me la voy a jugar me la voy a sacrificar me da igual el trabajo las circunstancias económicas voy a intentarlo por todos los medios como se suele decir por última vez voy a intentar pegar un último empujón y a partir de ahí si es verdad que empieza a remontar anímicamente físicamente se queda mucho más delgado empieza y bueno y en los tentaderos se empieza a hablar ¿no? y esto el boca a boca que parece que ya no que ya son redes sociales el boca a boca empieza a funcionar oye cuidado como están dando este los ganaderos empiezan a llamarlo se da la circunstancia de la pandemia en la cual los ganaderos queman muchos toros en el campo el año de la pandemia si no recuerdo mal creo que esto le aporta cerrar en torno 80 o 90 toros eso anímicamente tú ves que aquello va saliendo y el tío ha llevado una moral importante ¿no? y bueno y para suerte suya aparece en su vida una persona Julián Guerra con sus virtudes y con sus defectos pero que es capaz de exprimir y de mentalizar a los toreros y darle una visión del toro y de las embestidas que a veces a los toreros se nos olvida porque muchas veces estamos más preocupados de nosotros que de las reacciones del toro y Julián ha dotado a Borja de unas capacidades técnicas y de una capacidad de ver la forma de embestir que quizás ante Borja no tenía eso unido a un sacrificio a muchísimo trabajo pues han dado frutos han dado sus frutos claro que sí Esperanza hay mucha gente aquí del festejo popular evidentemente yo te diría que casi la gran mayoría de muchas localidades de Castellón y de Valencia que quizás te hayan preguntado antes de entrar o te preguntarán después cuántos toros hay el año que viene disponibles para las calles pues al año que viene lo que hay y lo que no hay lo va a decidir aquí el señor porque de momento hay como los rumores que corren entre el mundo del toro de la calle también que para el año que viene no va a haber toros o que es muy difícil encontrar toros y hay como cierto miedo a poderse quedar sin toros Sí, nosotros pues bueno hay una persona de aquí de Castellón que nos ayudó muchísimo también en el momento este del boom de entrarnos bueno, nos entran en el mes de noviembre en cuestión de una semana nos entran 600 cabezas de animales desde los llanos al castillo en esa vorágine hubo una persona de aquí de Castellón que nos ayudó muchísimo que es un ganadero Sergio Centella con el cual nos une una relación extraordinaria a día de hoy y bueno el grueso de lo que se va a lidiar de la parte de esperanza que se va a lidiar está en casa de Sergio Centella que son 26 animales del guarismo cero y bueno nosotros solamente hay un par de animales con los que tenemos dudas pero probablemente no lidiamos más de uno o dos el año que viene ¿y de Castillo de Azuel? de Castillo de Azuel en principio nada en principio nada porque bueno hemos decidido como te comentaba antes Castillo de Azuel ya llevamos nueve años un poco ahí en la gestión más directa creo que tenemos la ganadería en un punto que nos convence a día de hoy la tenemos bastante en caminar y si es cierto que bueno que hemos querido dar un poquito el paso a lidiar alguna novilla picada y alguna corrida de toros ¿no? entonces en principio esas camadas van ahí un poco destinadas a intentar ver algún festejo y a lo largo pues bueno a lo mejor a final de temporada puede que haya algo el año que viene o sea en 2025 seguro 2025 seguro pero la camada de 2024 vamos a sacrificar un poco el aspecto económico no vamos a lidiar pensando en darles un año más ¿no habéis debutado con Castillo de Azuel una corrida de toros? no 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 a nosotros nos da nos da pánico no pánico pero si nos da muchísimo respeto el toro y como te decía antes te puedes equivocar pero no a sabiendas o sea cosas que tú no tienes controladas yo creo que tiene que llegar a toro lo que tú creas que tiene condiciones tanto por morfología como por reata que llegue a toro solo lo que realmente debe ser toro ya sea para el festejo popular ya sea para una corrida toro una de rejones lo que quieras ¿no? pero creo que el toro el precio del toro hoy es muy alto o sea de igual de igual forma que hemos comentado antes que los costes de producción son muy elevados también es cierto que que la gente del festejo popular hace un un esfuerzo económico muy importante ¿eh? y creo que tenemos que corresponderle dándole un animal que nosotros tengamos confianza que va a cumplir las expectativas lo que no tengamos seguro que va a cumplir las expectativas yo no soy partidario ni para la plaza ni para las calles ni para ningún lado o sea con el que tengas duda hay que apartarlo ¿eh? porque no tienes por qué grabar con tu incertidumbre a una persona que hace un esfuerzo económico grande ¿no? y creo que el festejo popular se merece todo el respeto todo el respeto y hacer las cosas con el mismo cariño que el toro que va a la plaza ¿eh? yo puedo pelearme con una peña con una comisión o con quien sea me puedo pelear en el precio en intentar apretar yo puedo apretar en el precio pero nunca en la calidad lo que no puedo hacer es engañar nosotros hemos lidiado algún toro en la calle toreado tentado no pasa nada o sea no pasa nada siempre y cuando tú no engañes ¿eh? se trata de avisar oye este toro está tentado ¿por qué? porque luego se va a poner una persona delante ¿eh? un recortador un rodador se va a poner alguien delante ¿eh? que yo me he puesto delante del toro y y esa visión y esa sensibilidad intento transmitirla ¿no? y creo que el toro tiene que llegar con todas las garantías ¿eh? bueno pues te honra entonces el año que viene será el debut con una corrida de toros ¿cómo estoy haciendo? con novillada picada con novillada picada con novillada picada y en 2025 sí corrida de toros corrida de toros ¿solo tenéis una novillada picada para el año que viene? ¿habrá alguna más? en principio con garantía podría salir alguna más pero en principio con garantía queremos poner un número de animales para sacar una creo que los pasos hay que darlos como te digo muy poco a poco muy afianzados porque tropezar es muy fácil ¿no? y oye gracias a Dios de momento están saliendo las cosas vamos a intentar seguir esa línea lo que sí es cierto que en el mundo de la ganadería de Bravo todo es muy a largo plazo o sea los plazos desde que tú seleccionas una vaca seleccionas un semental hasta que ves un toro hijo suyo pasan cinco o seis años todo es muy a largo plazo Esperanza con tu hierro si habrá alguna novillada sin picadores para el año que viene yo creo que sí ¿no? nosotros todavía tenemos que lidiar sin picadores todavía con el hierro todavía de la jarra exactamente el hierro de Urquijo todavía hasta el guarismo 22 o sea hasta los animales errados con el guarismo 22 Esperanza seguirá lidiando animales con el hierro de Domínguez Camacho Pero sí la intención es lidiar bastantes novilladas sin picadores todo lo que tenéis ¿no? nosotros quizás nos pasamos de prudentes pero nos gusta hacerlo así Es muy importante ¿no? A veces tú como mataor de toros no sé si el heral el becerro te da muchas pistas de lo que será después el toro Entendemos que entendemos que sí entendemos que bueno que al final las virtudes y los defectos se acentúan con la edad pero más que ver el animal tienes que intuir creo que juega en el papel del ganadero juega muchísimo la intuición o sea juega un papel fundamental la intuición ¿por qué? porque bueno una becerra tampoco se tienta con dos años tampoco se torea con cuatro ni con 500 kilos entonces cualquier movimiento cualquier gesto tienes que intentar trasladarlo al toro imaginártelo en el toro ¿no? y entiendo entiendo que sí que con esas edades ya ellos formalizan mucho su o sea su forma de expresarse ya digo con Castillo de Azuel nuestra experiencia ha sido que a medida o sea que esas virtudes esas virtudes que intuíamos con la edad se van acrecentando o sea nos está yendo mejor en Herales que en Añojo y en Utrero mejor mejor que en Herales ¿no? eso nos hace nos hace estar tranquilos de que de momento luego tiene que venir el padre de los que se están lidiando a ver qué pasa pero bueno de momento lo estamos disfrutando porque además de llegar a la meta creo que es importantísimo que disfrutemos el camino Esperanza quería preguntarte en las comidas en las cenas reuniones familiares ¿de qué se habla más? ¿de toros? ¿de caballos? ¿de cochinos? ¿de campo? según quien esté si Pedro no está se habla de toros de toros si Pedro está se habla de caballos lógicamente y en la época esta ya no se habla ni de toros ni de caballos solo se habla de cochinos y de bellotas es época del cerdo ahora claro ahora mismo el rey de la casa es el cerdo que si la certificadora que si el certificado que si el peso que si han entrado con tantos kilos que si el aforo de la montanera ahora la conversación ahora el rey es el cerdo claro hay que estar pendiente Ángel también de lo que es el negocio a través del cual sobrevive el sustento de la ganadería nosotros tenemos muy claro que el que va a sustentar todo lo demás es el cerdo ibérico lo tenemos clarísimo Ángel que lujo de familia que lujo de suegra poder hablar de toros de tu pasión la verdad que sí el lujo de la suegra es la verdad con un yerno como este ¿sabes? yo los caprichos que me doy en el campo me los doy porque tengo detrás una familia si no hubiera sido imposible y de verdad que si yo puedo continuar un poco el sueño de mi padre es gracias a que Ángel me ha apoyado mi marido me lo ha permitido y sé que tengo sucesora en mi hija si no hubiera sido impensable porque lo de este año ha sido una aventura dura bueno eso es lo más bonito Ángel pero si es verdad si es verdad que bueno que he tenido una suerte extraordinaria con Pedro desde el primer día que nos conocimos hemos tenido una complicidad creo que los dos tenemos muchas cosas en común en nuestra forma de ser en nuestra forma de ver la vida y eso nos lleva a que no nos hace falta hablar con una mirada los dos sabemos lo que estamos pensando y bueno Pedro desde el día uno me ha tratado como un hijo yo lo quiero como un padre Esperanza es una madre es una persona que bueno escuchándola hablar no hace falta más para ver que es todo corazón que es todo sentimiento y todo bondad y luego como te comentaba antes pues bueno he tenido la inmensa suerte de encontrar una compañera con la que compartes aficiones con la que bueno es misma forma de pensar y bueno no nos hace falta tener ningún plan para estar a gusto a lo mejor con dar un paseo ver vacas ver caballos ver los cochinos es una suerte como bien dice es una suerte como te comentaba al principio si hubiera conseguido todo lo soñado con metas profesionales hubiera soñado estar y ser como soy ahora mismo por eso es una suerte ¿no tienes ningún resentimiento de no haber llegado en el toreo a lo que quisiste llegar? no, no Jorge porque además viéndolo cuando te apartas la distancia como dice Pedro muchísimas veces la distancia te da perspectiva y viendo las dificultades me considero un hombre feliz creo que he conseguido muchas más cosas de las que la lógica decía yo como te comentaba antes soy de Osuna vengo de una familia trabajadora sin ningún antecedente de taurino mi padre bueno si ha tenido buena relación con bueno te comentaba antes Julio de la Puerta con don José Benítez Cubero que también eran vecinos nuestros nosotros éramos somos o somos agricultores y ganaderos de manso pero si es verdad pero si es verdad que con el mundo del toro vinculación cero o menos uno entonces un chaval que quiera ser torero sin un capitán del barco que maneje aquello creo que he conseguido muchas más cosas de las que la lógica y bueno he tenido la suerte de disfrutar los años que he estado toreando he tenido la suerte de disfrutar muchísimo de muchos sueños oye al final se ha matado de toro he tenido la suerte de ser lo que es un indulto ser lo que es torear en Madrid he compartido momentos muy buenos con muchos compañeros he sido una persona que me he encargado de disfrutar el camino y eso te hace que cuando te vayas te vas en paz y hay una cosa cuando me fui me fui convencido de que había tocado techo o sea de que mi límite había llegado todo el mundo no tiene capacidad para ser arquitecto tendrá que haber aparejadores tendrá que haber bañiles maestros oficiales cada uno en la vida yo creo que lo que es importante es ser consciente de cuáles son tus virtudes cuáles son tus limitaciones y a partir de ahí desarrollarte como persona entonces entiendo que no te costó mucho cambiar el oro por la plata porque ya sabéis que muchos de los que visten el oro luego les cuesta un mundo no es fácil la verdad que no es fácil entregar el carnet cuesta porque cuesta muchísimo obtenerlo y entregarlo cuesta cuesta muchísimo pero bueno como te digo si es verdad que tenía fue una decisión muy meditada y que tenía perfectamente claro que mi techo que mi techo había llegado tomaste la alternativa en Osuna en Osuna en el año 2008 con el CIS José María Manzanares un bonito cartel la verdad que un cartel bonito toré unas creo que fueron 27 corridas de toros tuve la suerte de conocer América justo el año antes de la alternativa pisar tres tardes Madrid por eso digo he disfrutado la verdad que he tenido la suerte de disfrutar he vivido viví una época en la que se hacían muchísimos tentaderos que hoy en día para los chavales que quieren ser toreros el tema de los tentaderos está imposible porque bueno las ganaderías se han reducido mucho hay muy pocas vacas y bueno las figuras acaparan acaparan muchísimo y la verdad es que tuve muchísima suerte de poder disfrutar mucho esta profesión ¿no llegaste a torear nunca nada de Domínguez Camacho? sí sí toreé y además mira hay una anécdota muy buena que parís cuéntala porque si no la cuento yo que ellos me lo recuerdan muchísimo sí toreé sobre todo el año quiero recordar sobre todo el año 2008 2009 2006 algo y 2005 y bueno hay una cosa no sé si os acordáis del ciclo de novillas que se hacía en octubre en Madrid en las ventas en los ocho naciones bueno pues hubo un año que se nos dieron las cosas en Madrid bastante bien y nos ofrece la empresa pues bueno volver en octubre que ya bueno que ya sopesábamos el tema de la alternativa oye ¿por qué no te despides ya en octubre que la alternativa se preveía a principios del año siguiente vale perfecto ¿qué es novillas? y nos ponen las cuatro novilladas oye como todavía no están los carteles hechos escogen y una de las ganaderías que iba era la de Domínguez Camacho iba la de Saltillo iba una serie de ganaderías duras y bueno y la de Domínguez Camacho cuando nos ofrecen oye va esta, esta, esta ¿qué hacemos? digo si te digo la verdad no me gusta ninguna pero oye ya que oye ya que hay que ir si va alguna dura le digo a mi apoderado apúntate a una de las duras porque si matamos a la de Domínguez Camacho va a parecer que es una buena y no quiero ni verla posteriormente cuando acabo en esta casa María me recuerda todos los días oye no quería a la de Domínguez Camacho no lo querías ¿no? porque vas a tomar tú no conocías a la familia todavía claro conocía la casa conocía a Antonio y a Paco conocía la casa yo fui mucho a esa casa a través del maestro Víctor Puerto al cual tú una época que acompañaba muchísimo al campo y bueno luego fui alguna vez con Don Gerer de Almería había ido varias veces a tentar pero si es verdad que bueno que no tenía una relación con ellos no quería Domínguez Camacho Esperanza ahora dos tazas ahora dos tazas bueno me agrada mucho ver una familia ganadera tan unida tan volcada en un proyecto común y eso es muy bonito y ojalá pueda volver otra vez de nuevo al circuito de las ferias esa ganadería tan importante además con una gran personalidad como es la de Domínguez Camacho en este caso con el hierro de Esperanza Domínguez Castaño con ese hierro de Juan José González de la A en memoria de tu padre de Don Antonio Domínguez Camacho y que ojalá podamos verla en las plazas y que por favor no dejéis de lidiar todos en las calles Esperanza que eso es muy importante eso nunca ya te digo que estaremos eternamente agradecidos al festejo popular porque nos ha tratado muy bien y tenemos no podemos tener otra cosa que palabras de agradecimiento y además hay una cosa Jorge que bueno que muchos de los que hoy nos acompañan lo saben entendemos entendemos que el toreo hay que enseñarlo que el campo hay que enseñarlo y que hay que abrir las puertas y en la medida de nuestras posibilidades intentamos oye a las peñas que tienen a bien visitarnos atenderlos lo mejor posible y te digo que en el castillo con permiso de Pedro de Esperanza de María siempre van a tener las puertas abiertas al que nos quiera acompañar al que nos quiera visitar y bueno como bien sabéis el toro es nuestra pasión y nos encanta compartirlo enseñarlo y bueno y disfrutarlo con todos vosotros nosotros también nos queremos invitar no sé si conocéis el festejo popular en sí tú el bobo de carrera aquí estamos en Baiduxó que es la capital del toro y aquí prácticamente durante todo el año todos los fines de semana diría casi a diario hay un toro por la calle nosotros si sentimos la pasión por el toro desde bien pequeñitos y nuestra afición al toro viene de eso y hay que ver la pasión con la que con la que vive en el toro y el respeto sobre todo que tienen a la gente del campo y a los ganaderos Ángel Sí nosotros cuando hemos podido hemos acompañado algunas de las veces que hemos lidiado este año en las calles hemos venido bueno hemos venido a Liria incluso bueno a la zona de Jaén Arroyo de Ojanco Veas de Segura cuando el trabajo nos lo permite nos encanta venir venir y compartir ese momento con la gente de las peñas que tanta ilusión tanto esfuerzo un esfuerzo de tiempo económico y sobre todo eso ilusión y cariño le ponen a una cosa cuando llega confían en ti en la medida de nuestras posibilidades intentamos acompañarlos Esperanza espero que hayáis estado a gusto creo que habéis compartido un día hoy fenomenal con la gente de La Peña habéis visitado también un pueblo tan bonito como es Baiduxó que tiene grandes atractivos turísticos imagino que un día bonito por aquí por nuestra tierra un día especial hoy ha sido un día especial la verdad es que sí nos ha encantado nos hemos sentido muy acogidos y muy arropados y estamos encantados que ha sido un placer hacer una charla contigo Esperanza estaban un poco preocupados tu marido tu hija porque decían que era tu primera charla en público pero bueno ha sido toda una delicia ver con qué pasión le dedicas a la ganadería la admiración que hay por esa vacada familiar con esa pasión que te ha transmitido tu padre don Antonio Domínguez Camacho y que seas la heredera de ese legado pues es todo un orgullo y estamos contentos de que sigan buenas manos Esperemos que no nos equivoquemos mucho la intención es buena Ángel que bueno que veo que tú también eres un apasionado que aparte de torero que eres un tío cabal con una experiencia detrás y que le pones muchísima pasión y yo creo que eso se verá reflejado en los toros Lo intentamos ¿no? Creo que la premisa fundamental para ser ganadero para ser torero para todo es la afición la dedicación igual que uno de los aspectos que te comentaba antes de una de las características de la bravura que no queremos perder es la entrega creo que si nosotros le dedicamos entrega probablemente el toro nos devolverá nos devolverá esa entrega ¿no? y bueno como te digo como decíamos antes por supuesto que no queremos perder para nada el contacto aunque ahora como comentaba antes estemos un par de años un poco desaparecidos vamos a estar un poco desaparecidos durante un par de años del festejo popular creo que era un sacrificio necesario necesario para tomar las riendas y actuar en consecuencia vamos a intentar ser los más cabales posibles por supuesto que en el camino no es fácil y habrá muchas veces que nos equivoquemos y que con nuestras equivocaciones probablemente afectemos a personas ¿no? probablemente cuando nos equivoquemos nuestra equivocación va a repercutir negativamente sobre otras personas a las cuales pues bueno le pediremos perdón cuando lleguen aunque tengamos una experiencia en el mundo del toro detrás si es verdad que ganaderamente somos relativamente nuevos y ello pues nos llevará a acertar y a equivocarnos lo que sí está claro como bien decía Esperanza que vamos a poner todo el empeño todo el cariño y todo el corazón para corresponder a una afición que bueno que por ejemplo hoy nos estáis dando la oportunidad de expresarnos de darnos a conocer y de explicar quiénes somos de dónde venimos y a dónde queremos ir ¿no? por lo cual aparte del tratamiento por este motivo Jorge queremos daros las gracias a vosotros a Peña el Natural a todo el pueblo de la Valdusó y a bueno y a todos los aficionados ¿no? que habéis querido acompañarnos gracias a vosotros por abandonar eso que tanto os une que es el campo pasar un día en la ciudad aquí con nosotros compartir esa experiencia esa pasión que es la ganadería que ya viene de muchísimos años atrás Esperanza y que pues estamos muy contentos ha sido yo creo que un coloquio muy abierto muy educativo también para entender y comprender la ganadería las ganaderías en este caso Castillo de Azuel y hermanos Domínguez Camacho nos costará ahora un poquito acostumbrarnos a saber decir que es la ganadería de Esperanza Domínguez Castaño pero la verdad es que es un proyecto muy bonito gracias a los dos Ángel Luis Carmona Esperanza y bueno gracias a ustedes ha sido un placer ahora no os vayáis porque va a subir nuestro presidente Miguel que quiere haceros entrega de un detalle por vuestra participación en el coloquio muchas gracias muchas gracias de verdad que nosotros no nos sentimos merecedores de tanto detalle como estamos recibiendo el orgullo es nuestro y agradecer bueno ha sido todo un lujo que de verdad que no creemos que seamos merecedores pero estamos encantados y agradecidísimos muchísimas gracias ganaderos muchas gracias 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 a gracias 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 gracias